Busca primero el reino de Dios y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, Aleluya Nuestra torpeza, como muestra el Evangelio de Lucas Está en no querer profetas, sino falsos superhombres Capaces de sacarnos en soledad llena de soberbia de nuestras equivocaciones En lugar de aceptar un programa de vida coherente y denso Dedicado a Dios y a los hermanos Jesús de Nazaret enseña que la salvación es para todo No solo para unos pocos supuestamente elegidos por su origen o raza El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Después de que Jesús leyó en la sinagoga Un pasaje del libro de Isaías dijo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura Que ustedes acaban de oír Todos le daban su aprobación Y admiraban la sabiduría de las palabras Que salían de sus labios Y se preguntaban ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo Seguramente me dirán aquel refrán Médico Médico cúrate a ti mismo Y haz aquí en tu propia tierra Todos esos prodigios que hemos oído Que has hecho en Cafarnaún Y añadió Yo les aseguro Que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas En los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo A ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda Que vivía en Sarecta Suidad de Sidón Había muchos leprosos en Israel En tiempo del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno de ellos fue curado Sino un Ahamán Que era de Siria Al oír esto Todos los que estaban en la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose Lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta un barranco del monte Sobre el que estaba construida la ciudad Para despeñarlo Pero él Pasando por medio de ellos Se alejó de ahí Palabra del Señor Digamos juntos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La faz de la tierra Oh Dios que iluminaste Los corazones de tus fieles Con las luces de tu Espíritu Santo Concédenos a borear Las cosas rectas Según ese tu Espíritu Y gozar para siempre De tus consolaciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Pueden sentarse Pueden sentarse En un momento Una De las cosas Que nosotros En esta noche Queremos pedirle a Jesús Pedirle a Dios Es que nos enseñe A orar Señor Enséñanos A orar Una de las peticiones Yo diría Más hermosas De aquellos apóstoles De aquel Pedro Hacia Jesús Al ver como el Maestro Se transfiguraba Delante de ellos Fue sencillamente Exclamar Y pedir Por todos nosotros O hacerle Esa petición Señor Enséñanos A orar Y entonces Vendría para nosotros Hacernos Esa interrogante ¿Qué es orar? Tal vez nosotros Muchas veces Hemos escuchado eso Que la oración Es aquella Comunicación Con Dios Que cada vez Que yo voy A la oración Voy a hablar Con Dios Pero Realmente Nosotros Tenemos Certeza Y realmente Nosotros Nos centramos Y nos concentramos En la oración Y realmente Creemos Que estamos Hablando Con Dios Si nosotros Vemos Y reflexionamos Pidiéndole a Dios La gracia Tendríamos que pedirle Como perdón Porque muchas veces Hemos así como Perdido el tiempo O nos hemos Distraído En el tiempo Y nos hemos Más Alejado De él Por eso La oración Debe ser Sencilla Debe ser Humilde La oración Sencillamente Es abrir Las puertas Del corazón Y especialmente Dejar entrar A Dios En nuestras vidas Si uno Tuviera Realmente Lo que dice Jesús Esa fe Y esa profundidad De la fe Como serían Nuestras vidas Y como sería Realmente Allí Esa presencia O ese estar Con él En la eucaristía Nosotros vamos A la eucaristía Participamos De la eucaristía Pero nosotros Tenemos conciencia De eucaristía Tenemos conciencia Que cada vez Que voy a la santa misa Voy a encontrarme Con el dios vivo Que especialmente Me ha invitado Y que me ha pasado Esa tarjeta De invitación A través del espíritu Santo Para que yo me encuentre Con él En su pan En su eucaristía En la acción De gracias En la escucha De su palabra Pero especialmente En recibirle En su cuerpo En su sangre En su alma Y en su divinidad Tenemos Conciencia De dios La eucaristía Hermanitos míos No se puede convertir En una costumbre Sino especialmente Lo que nos muestra La palabra de dios A nosotros En la noche De hoy Es Un acto De amor Dios Es amor Y voy a participar Del amor De dios En mi vida Vea que regalo Más hermoso Voy a encontrarme Con ese dios Que es amor Y que especialmente Hoy dice el profeta Desde la eternidad Me eligió Desde la eternidad Me dio la oportunidad Desde la eternidad Me convocó Para que yo Estuviese con él Dios te conoce Dios me conoce Nosotros Ningún ser humano Que pisa la tierra Puede quizá decir Que no conoce A dios Pues dice la escritura Que dios ha puesto En nuestros corazones En nuestros pensamientos En nuestra alma Especialmente Esa ley del amor Esos mandamientos Para que el hombre Se acerque A él La vida es corta La vida pasa rápido La vida se va Como el agua Entre las manos Y veamos Si nosotros Reflexionamos Hoy Ya nos han descontado Un día más En el calendario De esta vida No estamos Más lejos De dios Estamos más cerca De dios En la tarde De hoy Estamos más cerca De dios Y si nosotros Meditamos esta noche Pidiendo a él La gracia Veamos que él Nos ha acariciado En el día de hoy Con un amor Eterno Dios Nos ha acariciado A todos En el día de hoy Con un amor Eterno Dios No se ha negado A nosotros En el día de hoy Dios A nosotros Se nos ha dado A plenitud Nos ha acariciado En todas las cosas Creadas Las ha puesto En nuestras manos Para que sencillamente El hombre Sea agradecido Que a través De esas maravillas Creadas Sepamos darle Gracias Por el don Maravilloso De la vida Solo que nosotros Los hombres No descubrimos La grandeza De un dios Que está Y camina A nuestro lado Si dios Se fuera De nuestro lado Ciertamente El mundo Desaparecería Todo Es regalo De quien Todo es regalo De dios Nosotros Hoy Veamos En el día De hoy En esta santa Misa Es sencillamente Decirle a dios Señor Que yo te descubra En el paso Por la tierra No esperar Que la hora De la muerte Me llegue Quizá Para encontrarme Con el Sino Como ir Nosotros También Especialmente Construyendo El cielo Desde la tierra A través De las obras De caridad Y a través De las obras De misericordia Que la iglesia Nos invita En este año Santo Hoy dice El profeta Jeremías Estas palabras Desde antes De formarte En el seno Materno Como es que dice Yo Yo te conozco Veamos Desde antes De formarte En el seno Materno Yo Es decir Todos nosotros Hermanitos Míos Todos nosotros Somos proyecto De quien Todos nosotros Somos proyecto De Dios De Dios Salimos En Dios Estamos Y a Dios Y a Dios Regresamos Veamos De Dios Salimos En Dios Estamos Y a Dios Y a Dios Regresamos Por más vueltas Que nosotros Demos en el mundo Y por más Que el hombre Quiera alejarse De Dios Dios Como Padre Nos espera Siempre En el ocaso De que En el ocaso De la tarde Estos días En una santa Eucaristía En una aldea Yo le decía A la gente Allí con humildad Y con sencillez Que todos nosotros Tenemos también Un ocaso De la tarde Que así como nosotros Un día entramos Por una puerta Otro día saldremos Por otra Por otra puerta Y que la vida Es la oportunidad Más maravillosa De Dios Hacia nosotros Para crecer En el amor A quien En el amor A Dios Para crecer En el amor A quien A los hermanos Y para crecer Especialmente En el amor A sí mismo Triste es Pasar por la vida No Yo diría Lo más maravilloso Es pasar por la vida Haciendo Haciendo que Haciendo el bien El que hace el bien Le va El que hace el bien Le va Bien El que hace el mal Le va Mal Y nosotros No hemos nacido Del mal Nosotros Hemos nacido De quien Del bien Porque Dios Es el sumo Es el sumo bien Una invitación Tan bonita Veamos que la escritura Hoy Es tan hermosa Tan preciosa Tan bonita Dice yo te conozco Yo sé quien eres tú Nosotros Tal vez Podríamos engañar A las demás personas Pero es imposible Que nosotros Engañemos A quien Nosotros engañemos A Dios Porque Dios Dice hoy Yo te conozco Desde antes Que tú nacieras Yo ya te conocía Ese misterio santo Desde antes Que tú llegaras A esta tierra Desde antes Que tú entras allí Al vientre de la madre Yo ya sabía Quien eres tú Es el proyecto divino Es lo que nos dice La palabra hoy Que Dios nos conoce Y desde esa eternidad Veamos Dios nos dio La oportunidad De venir Pudo Dios Decir Que qué Que no Pudo él decirme Que no Sencillamente No vas a la tierra Y listo Y sin embargo Él abrió Su amor Su corazón Y su misericordia Y me dejó venir A compartir Con este grupo De hermanitos míos La experiencia Maravillosa De la vida Si Con estos hermanitos míos La experiencia Maravillosa De la vida Y veamos Si nosotros Meditamos Que nos llevamos Nosotros Al final del camino Alguien decía Sin cargamento Llegué Y sin cargamento Me voy La única carta Que llevo Para presentarme A Dios Es cuál Es la carta Del amor Lo que dice Hoy la palabra El amor Si Dice hoy Esa palabra tan bonita Para nosotros Meditarla Y pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude Lo que dice Pablo Si Si no tenemos Amor No somos Nada Si realmente En el corazón Del hombre No hay amor Yo diría Es como un calabazo Que tal vez Por afuera Se ve bonito Pero por dentro Está Está vacío Está seco Está hueco No hay nada Y realmente Que lo más maravilloso De un ser humano Es aquella caridad Que tenga Para con sus hermanos Alguien decía Estas palabras Ojalá Dios Y el día que tú mueras Pudiesen colocar allí En el cementerio Estas palabras Una lápida Que diga Pasó Haciendo El bien Pasó Haciendo El bien Igual que Jesús Dice hoy Pablo Voy a mostrarles El camino Como es Voy a Hermanos Aspiren A los dones De Dios Más Epa A que aspiramos Nosotros Los humanos Que dicen ustedes A ver Nosotros Los seres humanos Estaremos Aspirando A los dones Más Excelentes A las cosas Más grandes De la vida O estaremos Aspirando A otras cosas A que aspira El hombre A ver Así con sinceridad A ver Porque Dios Nos conoce Que dicen ustedes Yo crea Dice Gina Padre A tener Nosotros Quizá Pensamos Más En las cosas De que En las cosas Materiales En las cosas De la tierra Yo estos días Iba al cementerio De Tar Iba a llevar Un hermanito Mío Y iban dos señoras Allí Delante de mí Pero yo me hice El bobito Y estaba Escuchando la conversación Y una de ellas Le decía La otra Nosotros Hacemos Muchísimos Proyectos Humanos Si Pensamos Esto Una casa Esta cosa Una finca Un carro Estas cosas Pero luego Luego le decía Pero no Nunca nosotros Hacemos Un proyecto Realmente Para este Cuando nos toque Aquí en el cementerio El proyecto De la eternidad Y decía Epa La señora Como que la tocó El Espíritu Santo ¿No? Porque Porque Todas las cosas Humanas Y sin embargo Quizá El más importante Donde debemos Jugárnoslo todo Que es La salvación Del alma A veces Nosotros Ni siquiera Nos acordamos Que tenemos Un alma Todo material Todo aquí para la tierra Todo material Todo pensamiento humano Veamos Nosotros fuimos creados Para hacer la mirada Al horizonte Y contemplar La grandeza De Dios Y el hombre Anda con la cabeza Mirando Mirando al piso Mirando hacia abajo Veamos Y dice hoy Aspirada A los bienes Más Más que Más elevados Y cuando el hombre Aspira a los bienes Más elevados Cuando aquellos Grandes santos De la iglesia Han aspirado A los bienes Más elevados Que nos invitan A nosotros A ver A que nos llamarán Cual será la invitación De aquellos hombres Que nos han mostrado Un camino Especialmente Amar a quien Amar 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 a Dios Bueno Dice Pablo hoy Mire Aunque yo hablara La lengua De los hombres Y de los ángeles Si no tengo amor No soy más que una Campana Que 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 resuena O unos platillos Que Que aturden Si Otra palabra Eso vea Para nosotros Meditarla luego Con más calmita En nuestras casas Para esta semana Para nosotros Irla descubriendo Dice el apóstol Si yo me dejara Quemar vivo Si a mi me metiese En candela Y me dejase Quemar vivo Si yo no tengo amor Eso no sirve Para Para nada Eso no sirve Para nada O sea Que para nosotros Realmente La prueba Como dice San Pablo Que perdón San Juan de la Cruz Que al final de la vida Seremos examinados ¿Dónde? Seremos examinados En el amor Amor a quien Amor Escucha Pueblo de Israel Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu corazón Y solo a Él darás Solo a Él darás Culto Amor a Dios Amor a quien Amor al prójimo Si Que hermoso Que hermoso Realmente Es pasar por el mundo Haciendo Haciendo el bien Yo quisiera compartir Unas palabras también De El apóstol Pedro Dice lo siguiente Procurad Procurad todos Tener un mismo Pensar Y un mismo Sentir Si Mira lo que dice El apóstol Procurad todos Tener un mismo Pensar Y un mismo Si esto fuera Entre nosotros Los hombres Y lleváramos A la vivencia Lo que nos dice La palabra Hoy Como sería Nuestro mundo Hoy Que dicen ustedes Ah Sería feo Verdad Ah Sería maravilloso Si Sería maravilloso Dice Con afecto fraternal Con ternura Con humildad Miren esto Escuchemos esto No No devolváis Mal por mal O insulto Por insulto Al contrario Responded Con una bendición Aquel que te haga el mal Haz tu el bien Y Dios te sabrá Bendecir Vea que palabra Más maravillosa Si Aquel que te haga el mal Haz tu El bien Y Dios te sabrá Bendecir Normalmente Que hacemos los humanos Como Mal por mal Si Porque vuestra vocación Mira esto Mira esto A heredar Una bendición A heredar Una bendición Pidámosle a Dios En este día Que nos ayude Realmente a todos nosotros A ir creciendo En las cosas En las cosas Del buen Señor Oye el evangelio Que nos muestra El evangelio A ver Que nos mostrará Nosotros El santo evangelio A un Jesús Que es La plenitud De que A ver Echenme la manita A un Jesús A un Jesús Que es la plenitud Divina La plenitud Del amor Dice Pablo Estas palabras La prueba Más grande De que Dios Nos ama ¿Dónde está? La prueba Más grande De que Dios Nos ama Está Está en la cruz Es la prueba Más grande De que Dios Nos ama A todos Y a cada uno De nosotros Es la prueba Más grande Pero Yo quisiera Sencillamente Pidiendo al Espíritu Santo Dejar Esta palabra Primero en mi corazón Y en mi alma Y compartirla Con ustedes Todos Tenían La mirada Fija ¿En quién? A ver Todos Tenían La mirada Fija En Jesús También nosotros También nosotros Mire Cuando Cuando yo voy A la santa misa Cuando yo me confieso Cuando yo recibo La santa comunión Cuando yo hago La oración Allí al pie Del sagrario Cuando yo le rezo A la virgen Cuando yo sé Que realmente Todo lo que llevo Encima Es regalo Y don maravilloso De Dios Cuando yo sé Que la vida Sencillamente Es el don De Dios Para que yo le ame Y para que yo le busque Realmente Es sentir Que nuestra mirada Está fija ¿En quién? Está fija En Jesús Cuando nosotros Comenzamos A alejarnos Del altar Nos comenzamos A hundir ¿Sí? Cuando el hombre Se aleja Del altar De Dios Nos comenzamos A hundir Cuando uno Cuando uno Se acerca Al fogón De Dios ¿Qué pasa? Recibe Recibe luz Recibe calor Cuando nosotros Comenzamos A alejarnos De la luz De Dios Comenzamos A enfriarnos Y no hay cosa Más dura En este mundo Quizá Que un alma Fría De Dios Un alma Fría de Dios No le importa No le interesa Es decir La vida La toma Para cualquier cosa Menos especialmente Para darle el sentido Que Dios quiere Dios nos hizo Por amor Dios nos creó Por amor Y Dios nos llama Especialmente A que estemos Con Él Ahora ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos En la casa? ¿Cómo estamos Allí en la familia? Yo diría Dios me dice Hoy Epa Lo más maravilloso Lo más hermoso Lo más bonito Es el amor Y veamos En la casa En nuestros hogares En nuestras familias Estamos viviendo Esa palabra Dios es amor Y veamos En una familia Donde haya amor Hay paz Donde hay paz Hay perdón Y donde hay perdón Está Dios ¿Sí? Es la alegría Más bonita Y veamos Si la vida es corta Hermanitos míos ¿No? Ojalá Dios Y no solamente Los que estamos aquí Sino también Aquellos que por la radio Por Por Vive en la eucaristía Descubramos esto Yo creo que no hay cosa Más bonita Que sentir A Dios En el hogar La casita Debe ser una casa Donde Dios está Debe ser una casa Donde Dios está Si Dios está En tu casita Y descubres a Dios En cada uno de aquellos Que están a tu lado Eres feliz Eres feliz Y veamos Cosa hermosa Es entrar a una casa Y ver esa paz Esa alegría Esa comprensión Aunque somos humanos Aunque a veces Cerramos Veamos Es la comprensión El amor Porque el amor Lo perdona Todo El amor Lo perdona Todo Y veamos Tristemente A veces En nuestros hogares Es todo lo contrario Es guerra Es pelea Es odio Es rechazo Todas aquellas cosas Contrarias Al amor Contrarias al amor Vamos a pedirle a Dios En esta noche Que nos ayude A crecer En las cosas Del buen Señor Tenían La mirada Fija ¿En quién? Tenían la mirada Fija En Jesús Pero mire Nosotros comenzamos Esta reflexión Diciendo Enséñame Señor A orar Mientras nosotros No descubramos La grandeza De la oración La oración Yo diría Es el acto De amor Más profundo Y más bonito Del hombre Hacia Dios Si Una oración Bien hechecita Es el acto De amor Más profundo Del hombre Hacia Dios Se está comunicando Con Dios Y un corazón Que reza Un corazón Que ora Un corazón Que lleva a Dios Es un corazón Que hace el bien Si tú llevas a Dios En tu corazón No haces mal Si llevas a Dios En tu corazón Haces el bien De la oración